¿Qué es la teoría de las inteligencias múltiples? Nosotros trabajamos con una teoría, que es la teoría de las inteligencias múltiples, que es un modelo de concepción de la mente, que básicamente lo que viene a decir es que existen al menos ocho inteligencias. Inteligencia visual-espacial, inteligencia lógico-matemática, inteligencia lingüística-verbal, pero luego existían otras inteligencias como la inteligencia musical, inteligencia naturalista, dos inteligencias muy importantes como la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal, y la inteligencia corporal cinestésica, que tiene que ver más con la capacidad física, con los reflejos, con la velocidad, con la capacidad de reacción. Y ahora mismo en España, la verdad es que son muchos los colegios e incluso ya universidades que están empezando a trabajar bajo esta metodología. Creo que tiene que ver sobre todo con que el profesorado asuma que va a trabajar con esa metodología, tiene que ser algo transversal, es decir, tiene que tener que ver con todas las materias, y es una cuestión conceptual. Es decir, todos, desde los directores de los centros, pasando por los coordinadores, el profesorado, las familias y el alumnado, tienen que ser conscientes de que es la forma más correcta de conseguir mejorar nuestras habilidades. Las nuevas tecnologías, básicamente, lo que nos procuran es, por una parte, aglutinar mucha información y muchos contenidos en un espacio reducido. Lo segundo es que las tablets o los dispositivos electrónicos nos permiten medir cosas. Con una tablet puedo medir interacciones como el número de veces que toco en pantalla, el tiempo, mi velocidad de precisión, si acierto o fallo. Y mediante el Big Data, algoritmos y cálculos complejos, puedo poder llegar a ver evoluciones, puedo detectar tendencias, y con software estadísticos y econométricos podría llegar a trabajar, en este caso, inteligencias o habilidades como estamos hablando. Yo, en cinco añitos, tuve mi primer contacto con un ordenador. Como siempre, el apoyo de mis padres, de sí, sigue metiéndote, investiga, utiliza, juega. Seguí evolucionando hasta que, de repente, un día tuve que elegir que estudiar y dije, ingeniero informática. Cuatro años después, soy ingeniero informática y no solo eso, sino que junto con otros compañeros hemos montado un grupo de colaboración en Santiago de Compostela, llamado GDG, Google Developers Group. Trabajamos para esto, para que una mujer no esté en tecnología o que una tecnología sea desconocida, deje de pasar, que divulgamos ciencia por y para la comunidad. En cuanto a la tecnología, la escuela y los niños pequeños, yo creo que la clave está en simplemente normalizarlo, no diabolizar la tecnología, ni tampoco perderle respeto, porque es muy importante tener los dos enfoques. Y yo creo que abordarlo tanto desde casa como desde la escuela es primordial, porque si tu padre no sabe guiarte y no sabe ponerte unos límites, te vas a perder dentro del mundo de la tecnología. Pero muy importante también es que te dejen ese pincel, que te dejen contacto con nuevas opciones, que te dejen un dron, que te dejen una impresora, que te dejen un ordenador con internet, en el que tú como niño te aburres y empiezas a explorar y empiezas a crear tú tus propias paranoias mentales y empiezas a crecer como persona con 7, 8, 11 añitos y con las herramientas. Y lo autodidacto que no puede ser gracias a internet ahora mismo, la verdad es que yo creo que los niños no tienen límites. En cuanto al papel de la mujer en la tecnología, en carreras STEM y en informática, una vez que estás dentro y sobre todo una vez que sales de estudiar te das cuenta de la realidad, de los perjuicios que hay en algunos sectores, de cómo la validez de unas ideas, dependiendo de tu género, pues se pone en cuestión. Tener referentes es la clave y para ello darles visibilidad. Divulgando la ciencia intentamos siempre dar voz a las mujeres para que se vean las cosas que están haciendo y que no todas las cosas de videojuegos, de películas o de tecnología la están haciendo solo hombres. CreaR es un proyecto que surge de R, que tiene como objetivo, por un lado, trabajar habilidades ligadas a una persona emprendedora, son habilidades que a día de hoy priman a los conocimientos, porque los conocimientos realmente van variando a una velocidad tan grande que al final lo que se busca realmente la gente es que tenga una habilidad, que sepa comunicar, que sepa desarrollar proyectos, que sepa solucionar retos y es lo que fomentamos aquí con estos talleres. Les damos un reto a los niños que ellos tienen que solucionar de una manera tecnológica. Han pasado cerca de 2.000 niños y este año seguimos con estos talleres porque la verdad es que están dando muy buen resultado, muchísimos colegios también nos lo están demandando, niños que tienen ese interés, que han descubierto algo nuevo y que incluso al final del taller siempre te preguntan oye, ¿y cómo se llamaba esta placa con la que trabajamos? Pues también los fomentamos, en vez de enreyes pedir ciertas cosas, ¿por qué no pedís este tipo de placas que son programables, con las que podéis trabajar y también hacer proyectos en casa y demás? Entonces, realmente, si despertamos 7 o 8 niños al sábado, que trabajamos, lo hacemos este taller de los sábados, pues sería estupendo, la verdad. Y bueno, lo estamos logrando, de hecho. ¡Gracias!